Hola, hola, como andan chingones, como se portan, gusto saludarlos, vamos a ver cuantos se conectan, quienes se conectan, para platicar un ratito, viendo que dudas tienen de dieta, de ayuno, de diabetes, a ver que dudas tienen, platiquenme, y bueno, si tienen alguna duda médica en general, vamos a solucionarles las dudas que tengan, a ver, vamos a hacer todas las preguntas que tengan, entonces acuérdense de dieta, de ayuno, que va a hacer, que voy a hacer, que voy a hacer, de que bonita noche, hola Coco, como estas, que voy a hacer, pues ahorita no ando haciendo nada, haciendo un live, nada más estamos aquí en Guanajuato, y entonces, como no los había saludado, pues me conecté un segundito, para ver, como andan, como andan, de donde te conectas, Luquitas, tu que dudas tienes, Erika, como andan, no voy saliendo de COVID, pero no me recupero, el olfato y gusto, que puedo hacer, mira Víctor, fíjense, acuérdense que, esas son secuelas, que pueden tardar algunos meses, en recuperarse, y, en muy pocas personas, no se recuperan de todo, eh, algo bien importante, que van a decir, que es algo con el mismo cuento de siempre, pero, busquen así, en un artículo, para, personas que han tenido COVID, y, daño, obviamente, acuérdense que el COVID daña todo el organismo, nada más los pulmones, eh, lo ideal, es tener una dieta antiinflamatoria, hay distintos tipos de dieta antiinflamatoria, lo más probado, es el ayuno, y, la dieta cetogénica, recuerden, que la dieta cetogénica, se utiliza también, durante el COVID, muy probablemente, muy probablemente, Víctor, este, tu doctor, te haya dado, ya, algún tipo de esteroide, corticoesteroides, para ayudarte, a, desinflamar, y, pues, obviamente, paciencia, y tiempo, nada más eso, entonces, pues, no hay de otra, Tina, ¿cómo estás, linda noche, T, cómo andan, Ana, Luquitas, a ver, platíquenme, qué dudas tienen, saludos, este, Ecuador, Erika, ¿cómo estás? Saludos a New Jersey, cómo andan, de Chilpancingo, Junuen, un abrazote, hasta Cali, Colombia, bueno, qué bueno verlos por acá, a ver qué otras dudas tienen de ayuno, bueno, si no, les voy a ir platicando un poquito, de unos puntos que empecé a anotar en la tarde, no, por ahí voy a tener mi libretes, más voy por allá, para que en lo que ustedes me van preguntando, dudas que tengan, este, yo irles compartiendo, eh, un poquito, de por qué no logran sus objetivos, pues, miren, eh, no me acuerdo si alguna vez se los platiqué, pero a mí me gusta mucho, eh, pues, el control de peso, porque, gracias, Ana, gracias, porque te cambia la vida, o sea, el control de peso te cambia la vida como muy pocas cosas, te cambia más la vida que una terapia psicológica, sin exagerar, este, bueno, pero obviamente entre comillas, eh, porque para bajar de peso requieres ya tener un buen trabajo emocional y mental, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Samirita, gusto saludarte, ¿cómo andan? Eh, a ver, platíquenme qué dudas tienen, entonces, y si no, pues, les digo, les voy a ir platicando, este, después, tienes que tener muchos cambios internos y externos, este, yo iba a hacer un live tempranito, cuando estaba haciendo ejercicio, pero bueno, luego ya no, ya me ocupé, ya no lo, no lo hice, y aquí anoté algunos puntos importantes de por qué no logramos nuestros objetivos, este, de peso, pero, a ver, no encuentro donde lo anoté, a ver, saludos hasta Orizaba, ¿cómo están? en ahí, justo en Orizaba, tengo familia, ahí en Orizaba, saludos a mi familia que está allá, en Orizaba, a ver, déjame ver, no, bueno, estoy perdido, quedo esta información, no, no la veo, pero bueno, pues, en resumen, eran varios puntos de por qué no logramos, iniciando el anual log, necesito fuerza del más allá, eso, 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 bueno, pues, es, es, esa parte es importante, de que si necesitamos enfoque, justo ese es el tema de hoy, tenía ahí, pero, está muy raro, trae esta libreta, ahí, aquí está, aquí está, ahorita ya les platico los puntos, este, dice, sin, Doc, tengo un hijo de 14 años que actualmente está muy delgado, ¿qué alimentos te doy? Miren, esa es buena pregunta, porque eso pasa mucho en la adolescencia y, sobre todo, con los niños, antes creíamos que estar delgado era malo para la salud, ¿por qué pensábamos esto? Acuérdense, los que tenemos arriba de 40 años, todavía nos tocó el último empujoncito de que creían que estar gordito cuando eras niño era más saludable y nos daban de todo, nos daban, este, emulsión de Scott, nos daban aceite de pescado, nos daban muchas cosas para tratar de engordar y era real, ¿por qué? porque una generación antes de nosotros, literal, no existía bien vida suero oral, no había venoclisis, no sabían, es más, todavía un poco tiempo antes, no sabían ni siquiera que cuando, cuando el agua se llenaba de bacterias y nos daban más agua para hidratarnos, pues era lo que nos mataba, entonces los niños flacos se morían mucho, 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 la mortalidad en los niños delgados estaba muy aumentada, un niñito gordito se enfermaba, le daba una disantería, una diarrea fuerte y obviamente se deshidrataba y ya, pero el niño que ya estaba flaquito, que tenía pocas reservas energéticas, pues se moría, entonces por eso las mamás nos querían ver gorditos. Ahora eso ha cambiado, si los niños tienen un peso saludable, la verdad no tienen por qué subirlos de peso, generalmente hasta algún problema de este tipo con una buena rehidratación, con un buen antibiótico, pues los niños la libran, entonces ya no tienen por qué estar pensando en engordarlos como nos tocó hace muchos años, si tu hijo está delgado, que entra dentro de un, ahí hay que checarlo en tablas, aunque quede en la parte baja, en los presentiles bajos, si queda dentro, no te preocupes, ahora, si queda un poquito más abajo, ¿qué hay que hacer? Pues obviamente aumentarle las calorías, ahí hay niños que tienen un consumo metabólico muy alto y hay que ganarle a esto, ¿qué pasa? Que también hay niños que comen muy poquito y para ellos se utilizan orexigénicos, ¿qué son los orexigénicos? Algunos alimentos, algunos productos que dan hambre mucho, alguno muy común que se utiliza es la vitamina D, perdón B, este, el complejo B, voy a tener que decir específicamente uno que se me acaba de ir el nombre en este instante, pero bueno, ahorita me llega el nombre, este, y entonces esto le va a dar un poquito más de hambre a tu hijo, y pues obviamente lo va a ayudar a comer, ¿qué es lo primero que tienen que comer los niños que comen poco? Primero una porción de proteína e idealmente junto con carbohidratos, acuérdense, una porción de proteína junto con carbohidratos, ¿por qué juntos? Porque si tu hijo come pura proteína, por ejemplo, luego nos equivocamos y le quiero dar la pura carne o el puro pollo o el puro pescado o el puro atún, y si el niño se llena con eso, entonces ya no va a engordar, ¿por qué? Porque para que esa proteína se pueda utilizar, necesita una hormona que es la insulina y ya se va a producir cuando como carbohidratos, entonces tiene que ser combinadito, entonces por ejemplo le puedes dar el arroz con pollito o el arroz con el pescado o con res o unos taquitos, y obviamente aumentar de forma importante el consumo calórico, entonces también les recomendamos que aumenten el consumo de grasas sobre todo saludables, entonces traten de aumentar el consumo calórico total y aquí sí aumentar la periodicidad, por lo menos exagerando de menos tres veces al día, idealmente cinco veces al día, y también hacer ejercicio, si no hace ejercicio pues no va a subir de peso, hola hola a todos los que están conectando, dice, Doc ha estado haciendo el ayuno por un mes y he perdido 26 libras, es normal sentir, no sé qué más dice, presión en el abdomen y en el pecho, no, no debes sentir esos efectos adversos, fíjate, lo más que podría sentir son mareos y cierta hipotensión, pero presión en el abdomen y en el pecho no, aparte son muchos, muchos, muchos kilos de entrada, pues es importante que te suplementes, recuerden que necesitamos sodio, potasio, magnesio, calcio, todos esos suplementos los puedes encontrar aquí arribita, entonces no dejes de tomártelos, son súper, 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 súper importantes, y si tú sintieras mucha presión en el pecho, ya como queriéndole encontrar un desequilibrio hidroelectrolítrico, te lo podría generar, entonces a lo mejor una disminución del potasio y del sodio, eso hace que tu corazón tenga que latir más rápido y obviamente poder generar este tipo de sensaciones, pero así que sea normal o común que haciendo dieta cetogénica y ayuno intermitente, se presente presión en el abdomen y en el pecho, no, hola Adrián, ¿cómo estás? Clara, ¿cómo andan? Me gusta saludar los doctores, normal, ¿qué toman es que con 115 de azúcar y después de desayunar baja 90? Sí, Irma, sí, ve un video que justo acabo de subir en YouTube, creo que es el último o el penúltimo, que justo les platico de eso, velo a ver ahorita, y es más, los que no estén en YouTube, suscríbanse, la verdad hay muy buena información, ¿por qué pasa esto? Por un efecto que se llama efecto albaofectosomogi, antes de despertar, nuestro cuerpo literal nos despierta con hormonas, entonces venimos de un ayuno prolongado, aumentan las hormonas contrarreguladoras, sube la glucosa y entonces en ese momento cuando te checas la glucosa y sale alta, de hecho no es preocupante en la mayoría de los pacientes porque es la glucosa más alta del día, ahí viene muy bien explicado, te vas a quedar tranquila, no te preocupes, no debe de subir más de eso, ¿vale? Ojalá recuerde el nombre del medicamento para aumentar el apetito de los niños, ahorita, ahorita me acuerdo, es... pero es un derivado justo del complejo B, es... o bueno, sí busca medicamento orexigénico, a ver si lo encuentras, te agradezco, ¿con qué recomiendo romper el ayuno? Miren, si es un ayuno cortito, si es un ayuno de pocas horas, por ejemplo un ayuno de 16 horas, de 18 horas, 20 horas, la verdad lo puedes romper con lo que sea, no hay ningún problema, Adrián. Y recuerden que el ayuno lo vamos a romper dependiendo de nuestro objetivo final, por ejemplo, si alguien está haciendo ayuno pero está entrenando pesas y ya tiene un buen porcentaje de grasa y se siente cómodo con eso y solo quiere mantenerse magro, lo puedes romper también con proteínas y carbohidratos, pero si tú lo que estás buscando es pérdida de peso, te recomendamos que no agregues carbohidratos durante todo el tiempo, ¿vale? Mañana empiezo, estoy muy emocionada, muy bien, Aili, muy bien, pues a darle con todo, vas a ver qué bien te va a ir. ¿En la ZP? Es un... De gesteroid, de gas, de linol, y en tonalina. A ver, presta un teléfono y ya conoces, por favor. A ver, ya te encontramos rapidísimo. ¿Vos, vos? No, 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 tu teléfono, nada más para... A ver, así, es medicamento artigiénico. Ciproeptadina, ya, mira, aquí apareció el león. La ciproeptadina es el que es muy... Gracias, gracias, gracias. La ciproeptadina es muy común y es una buena opción, es un medicamento de venta libre y se utiliza, insisto, para ganar peso. Da un poquito de hambre. Hola Mau, ¿cómo estás? Gusto lo darte. Después de la keto quedé en estado anémico, dice Nati. Pues mira, la verdad es que eso es difícil, verdaderamente difícil, porque en la dieta cetogénica no disminuimos el consumo de hierro. Muchas veces, ¿qué pasa? Que el paciente llegue a exagerar, o sea, no es un efecto adverso común. En mujeres, ¿qué pasa? La causa más común de anemia son los sangrados. Entonces, cuando en algunas ocasiones se mezclan, que hago la dieta, no como bien, obviamente, vegetales verdes, disminuyo mi consumo de hierro, y además tengo sangrados, bueno, pues puede ser que se genere una anemia, ¿no? O si hice demasiado ayuno. Acuérdense que hay distintos tipos de anemia. La anemia más común es la anemia ferropénica, se llama, que es decir, falta hierro. ¿Y el hierro por qué puede faltar? Uno, pues porque se elimina en exceso, que es como cuando hay mucho sangrado, o porque se consume poco. En la dieta cetogénica no tenemos ese problema, porque, vuelvo a repetir, muchos alimentos, es más, la carne en general, el hígado es alto en hierro, entonces no hay carencia de hierro, ¿vale? Si tengo una dieta de 1700 calorías, si quiero ayunar, puedo juntar mi desayuno y comida, o sea, el doble, claro, sí, sin duda sí. Y miren, hay estudios, si tú ya tienes esa dieta de 1700 calorías, hay estudios que demuestran que, si tú haces una dieta de 1700 calorías y haces ayuno intermitente, y haces una dieta de 1700 calorías con 5 comidas al día, aumenta en 20% la pérdida de peso, mejora 20% prácticamente la sensibilidad de la insulina. O sea, había muchos beneficios más amplios cuando haces el ayuno, aún comiendo exactamente las mismas calorías y con la misma distribución de macronutrientes, entonces es una buena opción. Doc, hago ayuno intermitente hace un mes y consumo puro pollo y pescado. Puedo comer pasta, hago 16.8. Es que mira, aquí vuelvo a repetir, depende de tu objetivo. A ver, platícame, a ver, pónganme todos cuál es su objetivo, y ahorita les digo que es lo ideal. ¿Cuál es su objetivo para el ayuno? ¿Perder peso? ¿Mejorar su salud? ¿Controlar su glucosa? A ver, contéstame tú específicamente, Irra, ¿qué estás haciendo? Y les digo cómo romper el ayuno. Doctora, a mi hija le quitaron tiroidectomía por cáncer. Pues mira, la verdad es que generalmente no hay tanto problema, obviamente le hicieron la tiroidectomía, si no hay células malignas, generalmente es un cáncer bastante bien controlado, gracias a Dios, y lo único que se hace es dar terapia de restitución posteriormente. Y obviamente, pues eso no le altera nada, simplemente va a tener que estar tomando su pastillita toda la vida. ¿Qué cantidad de horas es la más recomendable para ayuno intermitente? A mí me gusta mucho más el de 18 horas, y con cierta frecuencia ayunos mayores de 24 horas. Dice Siki Orozco, pues mira, dice perder peso, obviamente si alguien está buscando perder peso, aquí lo ideal es romper el ayuno sin carbohidratos. Pueden aumentar la grasa, pueden aumentar la proteína, pero no meter carbohidratos, eso sería la opción. Dice Ceci, yo bajar la pancita, bueno, pues vuelve a hacer lo mismo, hagan cetogénica junto con el ayuno, eso es lo que les va a ayudar. Ahora, algunas personas luego tienen duda como ahorita, ¿no? De, oye, es que yo hice cetogénica y me dio, me sentí mal, se me cayó el cabello, etc. Recuerden que es obligatorio suplementar, eso no es negociable. Fíjense, lo repito, lo he repetido en 10 mil lives, va a haber gente ignorante, y así lo digo, ignorante es simplemente que ignora, no me estoy metiendo con ellos, es simplemente que ignora. Si tú requieres 2000 calorías y yo te doy la mitad, así te diga, ¿pero vas a comer de todo? Al comer la mitad, estás comiendo la mitad de vitaminas que comías antes, la mitad de nutrientes en general que comías antes, la mitad de minerales, la mitad de oligualmente, la mitad de todo. ¿Por qué? Porque te estoy dando la mitad de comer. Si yo te doy la mitad de comer, pues obviamente vas a tener la mitad de nutrientes que antes consumías. Y si tienes la mitad de nutrientes, pues muy probablemente, muy probablemente, es una deficiencia de nutrientes. Si tu cuerpo tiene que decidir, a ver, estas vitaminas se las tengo que dar al cabello, o se las tengo que dar a la retina con la que la persona ve y gracias a eso no la atropellan, ¿a quién crees que se les va a dar? A tu retina. ¿Se las tiene que dar esas vitaminas a tu corazón? ¿O se las tiene que dar a tu piel? ¿A quién se les va a dar? Pues a tu corazón. Si esas vitaminas o esos minerales se las tiene que dar a tus pulmones, o se las tiene que dar a tus uñitas, pues se les va a dar a tus pulmones. Entonces muchas personas, por eso al final se quejan de que las dietas te afectan el cabello, te afectan la piel, te afectan... Sí, la verdad es que sí, por eso hay que suplementar en cualquier dieta de adelgazamiento. Así comas frutita, comas de todo, requieres suplementos. Si no te están dando suplementos, te están dando un mal tratamiento, punto. Entiéndelo, esto sí es demasiado lógico. Ahí sí entran las matemáticas. Si tú comías 2.500 y ahora comes 1.250, estás comiendo la mitad. Estás comiendo la mitad de vitaminas. Requiere suplementar. Es más, si tu doctor no te las mande, hazme caso, tú cómprate un Centrum Biometrics. Aquí tenemos las mejores vitaminas, aquí donde está mi dedito. Pero si tú dices, a ver, yo no le quiero comprar el Dr. Tapia. Es más, nosotros damos consulta en línea y nunca les exigimos que compren lo nuestro. Siempre les decimos, a ver, tú requieres sodio, potasio, magnesio, calcio, cromo, 5, omega 3, ta, 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 ta. Les decimos todo. ¿Lo quieres comprar con nosotros? Bien. ¿No lo quieres comprar con nosotros? No pasa absolutamente nada. Pero requieres utilizarlo. Insisto, luego por eso se están quejando de que se sienten mal. Ahora, es muy distinto la IDR, que es la ingesta diaria recomendada, que eso es lo mínimo para que te mantengas relativamente saludable, que algo para que estés óptimo. Entonces, desde ahí, vean esta diferencia, ¿vale? Perder peso y perder grasa. Muy bien, muy bien, Samirita. Me da gusto que andas ya enfocada. Perder peso y perder grasa, pues ya lo dijimos ahí. Agréguenlo con dieta cetogénica. Y también, quien quiera comer carbohidratos, recuerde, hay que hacer ayuno intermitente, pero sí tratar de hacer hipocalórico, ¿va? Mau, ¿cómo andas? Pues ya dijimos lo mismo. Hola, buenas noches, doctor. ¿Se puede hacer ayuno intermitente cuando se tiene anemia? Pues mira, no es lo ideal justo por lo que le estoy hablando. Miren, cuando hacemos ayuno, el ayuno, uno de los grandes beneficios. Entonces, las personas que no se quieren poner a leer, incluyendo algunos nutriólogos, porque yo los he visto que lo comentan, dicen, el único beneficio del ayuno es que a fin de cuentas genera restricción calórica. Dicen, a ver, se ha demostrado, y si es real, eso que están diciendo es real, el ayuno por sí mismo genera restricción calórica. Entonces, cuando tú hacías cinco comidas y ahora solamente haces dos, generalmente en esas dos quedas satisfecho y no te comes lo que te comías en esas cinco. Entonces, está demostrado que cuando la gente hace dos comiditas, come menos calorías. Desde ahí es un beneficio del ayuno. Vuelvo a repetir, desde ahí es un beneficio del ayuno. Pero al haber restricción calórica, va a haber mayor restricción de hierro, y entonces va a haber mayor anemia. Entonces, aquí hay dos puntos. Uno, primero, hay que tratar la causa de la anemia. Si tu anemia es por sangrado, checa eso, Alma. Ve al ginecólogo que te revise bien, porque es la causa más común en mujeres de edad fértil. Y si no, puede ser anemia ferropénica. ¿Qué hay que hacer? Suplementar con hierro, con vitamina B y con ácido fólico. Entonces, si te suplementan bien y no tienes sangrado, pues obviamente va a subir y entonces ya podrías hacer ayuno intermitente. Pero si no, sí requiere seguimiento médico y no te recomiendo que ayunes hasta que controles bien el hierro. Hola doctor, quiero perder peso, hago 16 horas de ayuno. Está muy bien, Marta. Está muy bien, pero escuchen lo que ya les dije. Hagan dieta cetogénica junto con el ayuno. Miren, la dieta cetogénica es una dieta en la que restringimos todos los carbohidratos. Pan, tortilla, azúcar, frutas, jugos, cereales, leguminosas, catsup, harinas, masas, pasteles. Todo eso lo quitamos. Cuando quitamos todo eso que hace nuestro cuerpo, eso es una fuente de energía muy eficiente para tu cuerpo. Cada vez que tú comes pan, cada vez que comes tortilla, cada vez que comes fruta, es como si te dieran dinero en efectivo. Es fácil de utilizar, fácil de gastar y entonces mi cuerpo es su energía favorita. Cuando yo a mi cuerpo le doy carbohidratos, mi cuerpo es muy eficiente para utilizarlos, pero que utiliza lo que acabo de comer. Muchas gracias Alma, muchas gracias por el regalito. ¿Qué utiliza? Lo que acaba de comer. Por ejemplo, yo como pan, como tortilla, como fruta, insisto, entonces mi cuerpo va a utilizar ese pan, esa tortilla y eso. Y entonces no adelgaza. Así tú me digas, oye, pero es pan tostado integral y solo me lo tomo con un cafecito. Sí, pero cuando tú rompes el ayuno en la mañana, cuando desayunas ese cafecito con pan, ese pan ya se vuelve la fuente de energía de tu cuerpo. Y deja de utilizar tu grasa. En cambio, si tú en lugar de comerte ese pan, te comes una rebanada, dos rebanadas, cinco rebanadas de tocino, al no ser carbohidratos, tu cuerpo no tiene opción más que seguir utilizando grasa. Va a utilizar tu grasa y también va a empezar a utilizar de las proteínas del tocino. Pero te va a ayudar que los niveles bajos de insulina puedas quemar grasa. ¿Va? Entonces esa es la opción. Dice, pero el abdomen bajo y el ayuno intermitente ayuda, es la parte que más me está costando. Miren, ese es muy buen comentario de Coco. Fíjense, el abdomen bajo, todos, 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 a lo mejor algunos, a ver, platíquenme cuántos kilos han bajado, cuéntenme rápidamente cuántos kilos han bajado. Supongo que muchos de los que están aquí conectados es porque ya lo están haciendo, o están haciendo dieta cetogénica o ayuno o dieta hipocalórica. ¿Cuántos kilos han bajado? Y les voy a hacer otra pregunta, a ver, platíquenme rápido. Aprovechando que veo la de Lucky Earl, dice, ¿se puede sustituir el aguacate por nueces? No me gusta el aguacate, sí puedes, por ejemplo, dice Coco, 10 kilos. Bueno, entonces vámonos de nuevo con 10 kilos de coco. Fíjense, la forma del cuerpo que tenemos no se modifica en prácticamente nadie. Si ustedes ven, ustedes van adelgazando 26 libras, excelente, con cero carbohidratos, excelente, Siki. Aquí, dice, tú vas a ir adelgazando con la misma forma. La paciente que es como gordibuena, el clásico término, la que es acinturada, cadera, caderona, nalgona, se va a ir compactando, pero va a tener esa misma forma. Va a seguir siendo acinturada, va a seguir teniendo la cadera más amplia y obviamente solo se va a ir haciendo más chiquita, más compacta. El abdomen pasa exactamente lo mismo. El abdomen, la parte baja del abdomen siempre va a ser la más gruesa y la más abultada. Justo abajito del ombligo, sobre todo en las mujeres y en la lonjita, es lo más grueso. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te mides con una cinta, vas a ver que vas bajando muy bien. Pero si tú no te mides, vas a decir, es que me baja todo menos ese cachito. ¿Por qué? Porque va a seguir siendo la parte más abultada. Por eso es importante dos puntos. Uno, tómense fotos. Tómense fotos. Si ustedes no se toman fotos, no van a notar el cambio. Y otro punto importante, mídanse. Es importante medirse. Si ustedes nada más quieren, con el puro peso, decir, ahí voy bien, voy mal, no van a notar diferencia. Entonces, tómense fotos en ropa interior, con traje de baño, como ustedes quieran, pero que se note el cuerpo completo. Cuando tú ya comparas una foto y la otra, ya el cambio es muy notorio. Y sobre todo, ¿saben cuándo también? Cuando están haciendo ejercicio de resistencia, me ha pasado que pacientes que llegan, llegan con un peso bastante razonable. Por ejemplo, pacientes que, mujeres que pesan, miden uno, uno 68, por ahí pesan 65 kilos. Al principio, aunque tengan un peso saludable, se pueden ver como grasositas. Los mismos 60 kilos se siguen viendo increíblemente bien después. O sea, cambian mucho, pero ¿por qué? Porque modifican la composición. O sea, pierden mucha grasa y ganan mucho músculo. Y entonces, 4 o 5 kilos menos de grasa y 5 kilos más de músculo hacen que se vean totalmente diferentes. Entonces, por eso es importante las fotos y las mediciones. 10 kilos en mes y medio, 0 azúcar y 0 carbohidratos. Excelente, Alejandra, te felicito. En esto que está diciendo Alejandra Pimentel es bien importante. Escuchen, 0 azúcar, 0 carbohidratos. Si ustedes lo hacen así, el resultado es obligatorio. Siempre tiene que llegar a muy bien, muy bien, Mau. Dice, estoy pesando 70 kilos, antes pesaba 82 y mido unos 76. Bueno, pues estás prácticamente en el ideal. Muchas felicidades, Samirita. Dice, 5 con mucho esfuerzo. Bueno, pues muy, 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 muy bien, Sam. ¿Cómo puedo conseguir una consulta? Aquí, aquí arriba, Siki. Ahí con todo gusto te vemos. ¿Se puede sustituir el agua? Que ya lo hemos contestado. ¿Dónde está mi consultorio? Yo doy consulta en línea en León, Guanajuato y en Ciudad de México. Este, cuando echo ayuno y después, ¿cómo me siento satisfecha más rápido? Se debe a algo en particular. Se debe a muchísimas cosas. Fíjense, una de las grandes ventajas del ayuno es que se producen los famosos cuerpos cetónicos. Por eso se llama dieta cetogénica. Cuando yo hago ayuno, se producen cuerpos cetónicos. Uno de esos cuerpos cetónicos, especialmente son tres los cuerpos cetónicos, se llama BHB, que es beta-hidroxibutirato. Ese va a tener muchos efectos, pero sobre todo a nivel cerebral, va a quitar el hambre. Va a inhibir una hormona que se llama grelina, que es una hormona orexigénica, es decir, va a dar hambre. Así como hace ratito platicamos de la ciproeptadina, que da hambre. Ya se me quedó el nombre, es que era un nombre que tenía olvidado unos segundos. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Cuando tú estás haciendo dieta cetogénica y ayuno, el hambre se va. Por eso nosotros, cuando nosotros hacemos primero una inducción, primero los metemos en cetosis y después los ponemos a ayunar. No los ponemos a ayunar de forma inmediata. ¿Por qué? Porque te puedes sentir mal, te puedes marear, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, autofax 72 horas, súper reseteada, excelente. Y rompí con un buen salchichón. Eso, eso. Buen cirlón, perdón. Salchichón. Y agua, excelente, excelente. Dice Carolina, por favor, ayúdeme, tengo hipotiroidismo, hecho restricción calórica, keto y paleolítico. Mira, pues no, ay bueno, pues, fíjense, les voy a platicar algunos puntos justo de lo que les decía hace ratito, que no encontraba los puntitos, ya hasta ahorita los encontré. Este, fíjense, se los voy a ir platicando. Ya había anotado ocho puntos por los que no bajamos de peso y por lo que no logramos nuestros objetivos, de lo que dice Carolina. Uno, el primero es procrastinar, o sea, ese es el primero. Dejar todo para después. Después de Semana Santa, ya llega Semana Santa y después de no sé qué, y después de no sé qué, y después de no sé qué. Y ahora que pase la fiesta de mi primo, y después de la fiesta de mi bebé, y después de mi cumpleaños. Y, o sea, todo el tiempo estamos tomando todo para después. Entonces, ya empiecen, no se esperen el día perfecto, el momento perfecto, no se van a alinear todas las estrellas, no se van a poner todos los higas de los hemáforos, no va a pasar eso, siempre va a haber problemas, siempre va a haber complicaciones para hacer la dieta. Entonces, empiecen ya, empiecen ya, y otro punto básico, no dejen de hacerlo. O sea, el problema es que, digo, no digo que sea tu caso Carolina, pero por ejemplo dice Carolina, dice restricción calórica, sí, pero la hacen 15 días, luego descansan 3 meses y hacen keto por 2 meses, luego descansan 6 meses y hacen paleolítico 1 mes. Entonces, obviamente eso no sirve, o sea, no sirve. Yo tengo que vivir a dieta, si soy una persona, escuchen esto, si tú tienes sobrepeso, tienes obesidad, escúchalo bien, que no te digan estupidez, que no te digan mentiras. Si tú tienes sobrepeso, obesidad, tienes que vivir a dieta. Si no quieres vivir a dieta, sé gordo ya, quédate gordo y acostúmbrate a ser gordo con todo lo malo que implica ser gordo, con la diabetes, con la hipertensión, con las dislipidemias que nos va a implicar, con los riesgos cardiovasculares, con las burlas, con las ofensas, con que me apriete la ropa, con que se me agarró yo el calzón, con todo lo malo que implica la gordura, acostúmbrate a vivir así. ¿No quieres estar a dieta toda la vida? Yo les digo a mis pacientes, a ver, tienes dos. O haces dieta siempre o eres gordo. Yo sé que esto no es para todo mundo. Hay personas que tienen un metabolismo muy alto y que coman lo que coman no engordan. Los que no tenemos esa fortuna, entre comillas, porque no es ninguna fortuna, pero por lo menos no engordan. Ellos, ellos, la verdad, tienen esa suerte de que no van a engordar, pero tampoco significa que estén tan saludables. Pero nosotros tenemos algo peor que aparte, hasta la parte estética, la parte anímica, la autoestima se nos afecta. Entonces, ahí acostúmbrense a hacer la dieta bien hechecita y listo. Este, entonces, sean, sean, sean estrictos. Dice, ¿cómo aceleramos el metabolismo? Dice GLO. Pues mira, hay muchas formas de acelerar el metabolismo. GLO, una es haciendo ejercicio. El ejercicio diario genera una situación que se llama EPOC, que ya sé que muchos confunden con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No estoy hablando de EPOC, estoy hablando de consumo de exceso de oxígeno post ejercicio. Ahorita me regreso a la chamaca, porque me fui hasta abajo. Entonces, este, el consumo de oxígeno post ejercicio aumenta el metabolismo. Por eso hay que hacer ejercicio diario. La OMS recomienda 150 minutos por semana. Entonces, es una buena opción hacer ejercicio diario, obviamente generar la restricción calórica, obviamente exponerse al frío y al calor intenso. Hay muchas formas de aumentar el metabolismo. ¿Qué opino de la manga gástrica? Es una excelente opción cuando no tienes la voluntad suficiente para hacer las cosas. Pero sin duda, si no estás dispuesto a hacer los sacrificios que implican, ni la manga gástrica sirve. Te va a servir un rato, vas a bajar de peso muchos kilos, pero si tú vuelves a agarrar la fodonguez, yo lo he platicado, si no es cada semana, por lo menos sí, dos, tres pacientes al mes, me llegan postoperados de bypass y de manga gástrica. Con todo y cirugía recuperan los kilos. ¿Por qué? Porque el paciente se vuelve mañoso. Si tú no trabajas a nivel mental, en esto que te estoy platicando, en quitar tu adicción, en quitarte los pretextos, en enfocarte, en hacer las cosas de forma correcta, el paciente vuelve a comer en pedacitos y poquito. Y entonces, imagínate, una paciente me estaba platicando que cuando ella se hizo la... Es más, imagínate, ella es mi paciente, que se hizo bypass, en el hospital platicaban y una señora, porque obviamente hacen sesiones grupales, decía que ella licuaba los gáncitos para tragarse los gáncitos licuados, imagínate. Entonces, por eso sí se requiere mucho más fuerza. Es verdad que el tomar calcio y magnesio, el calcio daña al magnesio, miren, la verdad es que siempre hay algunas interacciones farmaconutrimento, pero eso no es tan real como todo mundo cree, creen que el calcio y el magnesio se quedan pegados. Ustedes busquen así, calcio, magnesio, zinc, van a ver que hay 100 fabricantes que lo están haciendo en este instante y dudo que todos los fabricantes y todos los químicos, y estoy hablando en todo el mundo, sean imbéciles y no sepan estas interacciones farmaconutrimento. Esto me lo han mencionado en distintas ocasiones, me puse a buscar bibliografía así, textual que diga que el calcio inhibe la absorción del magnesio, o al revés, o que la interacción entre ambos genere alguna sal que inhibe su absorción. No encontré ninguna información fidedigna o contundente que yo dijera, es que eso es real. Pero pónganlo así más en este instante, a ver, alguien hágalo y platíquenos si encontró. Calcio, magnesio y zinc es una formulación que venden los tres juntos y que cientos de fabricantes lo tienen. Si tengo 54 años y con menopausia me pueden bajar de peso, claro, o sea, sí, claro, 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 claro. Miren, a ver, la menopausia no es una enfermedad, chicas, eso métanselo en la mente, la menopausia no es una enfermedad, la menopausia es un tiempo normal, es parte normal de nuestro desarrollo. Menopausia es lo mismo que decir adolescencia, o decir vida adulta, o decir infancia, ¿sí me entienden? O primera infancia, o sea, o lactancia, o sea, simplemente son momentos que van pasando durante etapas de la vida. Ahora, tenga yo la edad que tenga, mi cuerpo tiene un gasto calórico, mi cuerpo para sobrevivir requiere un gasto de energía. Si a un bebé de 10 meses, de esos que están todos gorditos, pachones, que se les hacen rodajas, le dejas de dar de comer, ¿qué crees que va a pasarse si el niñito se va a enflacar? Si a una mujer de 54 años con menopausia, le dejo de dar de comer, ¿qué crees que le va a pasar? A ver, ¿qué creen que le va a pasar si a una mujer de 54 años? Pónganme todo. ¿Creen que va a adelgazar? Pónganme sí, si creen que sí va a adelgazar. Si le dejo de dar de comer a una mujer de 54 años con menopausia, por 10 días, no le doy nada de comer, ¿creen que va a adelgazar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, pues van diciendo sí, sí, obvio que sí. Pues ahí está, todos sabemos que sí. Entonces, quítense esos pretextos, todo eso es justo de lo que está en nuestra mente, que nos estropea los planes de trabajo. O sea, si tú crees que no bajas de peso con nada, tienes razón, no bajas de peso con nada. Pero vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque se desesperan, porque le cambian, porque, ahora, tampoco te voy a decir mentiras. Oye, ¿y tengo el mismo metabolismo a los 54 que a los 20? ¿Cuándo? Anótenme el número. ¿Cuándo creen que tengan mejor metabolismo? ¿A los 54 o a los 20? Te aseguro que no va a haber un error. A ver, a los 54 o a los 20, anótenme todos. ¿Cuándo tengan mejor metabolismo? ¿Cuándo tengan un metabolismo más alto? ¿A los 54 o a los 20? ¿Cuándo bajarían mejor de peso? Bueno, pues ahí está. Ale, pues nos contesta, obviamente, lo correcto. Todo el mundo va a contestar lo correcto. Anita nos vuelve a decir a los 20. O sea, es muy obvio. Miren, todo el mundo pone a los 20. Ya lo sabemos. Entonces, si tú sabes que tienes que hacer un esfuerzo más grande, simplemente haces ese esfuerzo más grande. A ver, si yo tengo, ahí les voy un truco matemático, una prueba matemática. Si yo tengo un carro que corre 100 kilómetros por hora, y tengo que recorrer 100 kilómetros, y otro que recorre a 50 kilómetros por hora, bueno, pues en uno voy a llegar en una hora, y en el otro voy a llegar en dos horas. ¿Sí me entienden? O sea, pero en los dos voy a llegar. Entonces, aunque tengas menopausia, lo logras. Pero lo que pasa es que quieren hacerlo al mismo tiempo, en los dos carros. No va a ser, no va a ser. A ver, tu carro ya es de 54 años, tu carro ya tiene más kilometraje, ya está más lentito, ya, a ver, pues no quieras que corra como el carro último modelo. Entonces, sean pacientes, denle chance a su cuerpo. ¿Es recomendable romper el ayuno con aceite de coco? Sí, claro. Y además, si lo harás dentro del ayuno, no tienes bronca. Y es más difícil bajar, claro, pero si bajas, entonces no hay pretexto. Fíjate, dice Mau, yo tengo 51 y estoy como de 28. Felicidades, Mau, ya hasta nos dijo ahorita, que mide unos 76 y está pesando 70. Es el peso ideal, está increíble. dice Marcela, queremos hacer de todo para bajar de peso, menos dejar de tomar, claro, eso, eso es muy común, no es broma médica, de que, oiga Doc, lo que sea que les digas, y puedo tomar, y puedo tomar, y puedo tomar, pero les voy a decir algo, en la dieta cetogénica, por eso, hagan cetogénica, en la dieta cetogénica, hasta se puede tomar, en la dieta cetogénica, se puede tomar, imagínense qué maravilla, que puedas echar un trago, que puedas estar a gusto, que puedas seguir haciendo tu dieta, y perder peso, va a haber muchas personas por ahí, que te digan, ay no, es que tomar es malo, no se puede tomar, la verdad es que todo en la vida, es con moderación, digo es, y es más, hasta genera más apego, ustedes piénsenlo, sin que sean puritanos, sin que se, y que, sin que se hagan como, la madre Teresa, pues ustedes saben que, todos nos gusta darnos un gustito, a todos, 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 entonces, si te gusta de repente echarte un trago, yo te digo, nunca vas a volver a tomar, hoy mismo dejas la dieta, pues si de repente te digo, mira te puedes tomar 3, 4 tequilitas, y disfrutar, estar a gusto, no te estoy diciendo diario, estoy diciendo de forma eventual, o un tequilita diario, te aseguro que vas a decir, ah pues si le entro a esa dieta, y le entro con gusto, te digo, a ver vas a desayunar unos huevitos, con jamón, con chorizo, con salchicha, birria, menudo, carnitas, barbacoa, preparado como tú quieras, o tú te puedes preparar unos bistecitos, a la mexicana en la mañana, o un upalito, con, gratinado, con, con carne, y es más un cafecito, desayunas eso, luego a la hora de la comida, sopa de verduras, una carnita asada, o chorizo, lo que a ti te guste, y ensalada, y cenas unos rollitos de jamón, un alambre de bistec, o sea, si te digo eso, y dices, oye pues no está nada difícil, y la verdad es que no está nada difícil, y eso que se las puse difícil, porque no dije refresquito light, porque el alambre de bistec en la noche, te lo puedes tomar con un refresquito light, sin azúcar, y no te va a pasar nada, obviamente, es mejor el agua, todos ustedes lo saben, es mejor el agua, pero nos va súper, 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 súper bien, entonces, hasta echándote un traguito, puedes bajar, yéndote bien, ¿es recomendable hacer ayuno intermitente, con diagnóstico de hipertiroidismo? Pues sí, la verdad es que no tendrías problema, obviamente si tienes el diagnóstico, pero, pero ya estás en tratamiento, generalmente es el diamazol, el que se les da para regular, la verdad es que no tendrías ningún problema en hacer ayuno, ahora, si tu metabolismo sigue estando demasiado alto, porque todavía no te han ajustado la dosis, y no está regulada tu tiroides, puede ser que sigas perdiendo peso de forma acelerada, y pues que se mantengan los efectos adversos del hipertiroidismo, habla del ayuno intermitente como baja de peso, bueno, el ayuno intermitente, aprovechando lo que dice Globela, no solo es para bajar de peso, sin duda es para lo que más lo utilizamos, pero el ayuno intermitente, acuérdense que mejora sensibilidad a la insulina, nos va a bajar triglicéridos, nos va a aumentar colesterol bueno, nos va a disminuir o mantener el colesterol malo, va al principio del ayuno, puede subir un poquito el ácido úrico, pero posteriormente lo baja, disminuye la presión arterial, entonces, el ayuno nos va a regular todos los procesos médicos, y síndrome metabólico, además de disminuir la inflamación, pero sin duda también se utiliza para bajar de peso, dice Chamaca Torres, da más energía, claro, sin duda sí, este, me inspiran todos los comentarios, también me ayudan para la ansiedad, y obviamente, aprovechando otro punto que dice Fresita, acuérdense que no tanto el ayuno intermitente, sino en general los cuerpos cetónicos, que se producen con el ayuno, nos ayudan para la ansiedad, para la depresión, trastorno bipolar, trastornos del espectro autista, convulsiones, todos los problemas neurológicos y psiquiátricos, van a ser una buena opción, doctor, usted recomienda la dieta keto, la dieta low carb, o la carnívora, pues las tres son buena opción, dependiendo de tus objetivos, por ejemplo, la carnívora, yo se las recomiendo muchísimo, a todas las personas que tengan algún problema reumatológico, a todas las personas que tengan una adicción muy fuerte a la comida, y sobre todo, a lo que les decía, a los que tengan problemas inflamatorios fuertes, dolores articulares, artritis reumatoide, la carnívora es una verdadera maravilla, verdadera maravilla, o sea, no hay nada comparable con carnívora, para personas que tengan problemas reumatológicos, problemas en la piel, también es bien importante la carnívora, la dieta low carb, la utilizamos sobre todo para personas, generalmente, que gracias a la dieta cetogénica, a la dieta paleolítica, ya llegaron a un peso saludable, y quieren estarse manteniendo por ahí, si tú todavía, tienes varios kilos para bajar, si quieres bajar bastantes kilos más, yo te recomiendo, que todavía no hagas low carb, los que puedan apoyarme, dando muchos taps, 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 para invitar a más personas a ver, este, se los voy a agradecer mucho, entonces, la, para llevar rapidísimo, a 5 mil likes, ayúdenme, este, entonces, gracias, gracias a todos los que están dando taps, y, la, la dieta keto, pues obviamente, esa también sirve para todo, como decía, justo empezando este live, se utiliza para pacientes en COVID, en pacientes post COVID, en pacientes con problemas inflamatorios importantes, gracias Fresita, por esa rosita, muchas, 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 muchas gracias, este, entonces, yo recomiendo las tres, obviamente, dependiendo del paciente, recuerda, si quieres seguir perdiendo peso, de forma acelerada, yo te recomiendo, que hagan keto, junto, con ayuno intermitente, vale, a ver, no voy hasta abajo de nuevo, yo quiero hacer keto, dame info, mira Valentina, aquí arribita, tienes toda la información, ahí mándanos un mensajito, ahí está un whatsapp, te podemos dar consulta en línea directamente, podemos incluirte en los retos, fíjense, el reto está increíble, les voy a platicar rápidamente del reto, nosotros, los retos en lo que buscamos es una transformación integral, yo siempre les digo, lo que buscamos es que seamos seres, mejores seres humanos, y no estoy exagerando, que nos vaya bien en todo, o sea, todos, 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 todos somos perfectibles, todos tenemos, cogeamos de alguna cosa, todos tenemos defectos, y obviamente, pues lo vamos a corregir todos, ¿no? Pero el objetivo de nuestros grupos, es que seamos mejores personas en general, que le chinguemos más, que seamos más enfocados, que seamos más exitosos, que ganemos más lana, que nos sintamos mejor con nosotros mismos, literal, eso es lo que buscamos, una mejor calidad de vida, no solamente pérdida de peso, y para tener eso, obviamente, algo que requerimos, es una buena alimentación, un buen enfoque mental, etcétera, entonces, en los retos, hacemos distintas dinámicas, una, los domingos, mañana, yo les doy una explicación general, de la dieta que vamos a hacer esa semana, les explico un poquito por qué, así como estoy con ustedes, solucionamos todas las dudas que tengan, después de eso, este, los martes, hay una sesión con, yo sé que es la psicóloga, que les va dando distintos temas, distintos puntos, súper, 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 súper importantes, desde heridas de la infancia, este, hace rato, este, la plática anterior, fue de cómo mejorar el autoconcepto, o sea, hay varios puntos, muchos jueves, Luis, él es, maestro, bueno, de que tiene maestría, en, ahora se me fue, se me fue en que tiene maestría, pero es algo de desarrollo humano, este, también nos da, unos temas de misión de vida, etcétera, que obviamente nos ayuda, a enfocarnos en lo que queremos, y, eh, los lunes, damos la sesión de adicción a la comida, nosotros nos enfocamos mucho, en nuestro enfoque, tiene que ver con la adicción a la comida, si empezamos a comer, no paramos, entonces, por eso los que tenemos sobrepeso, desde hace mucho tiempo, nos funciona de una forma excesiva, excesiva, gracias a todos, ah, ya llegamos a 6 mil likes, muchas, 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 muchas gracias a todos los que ya me ayudaron, ya llegaron a los 5 mil, bueno, pues ahora me ayudan a los 6 mil, estaría, a los 10 mil, estaría mejor, este, entonces, eso es nuestro objetivo, y el reto, la verdad es a mí, de lo que más me gusta, ¿por qué? porque es muy integral, tienes que estar subiendo las fotos de tu ejercicio, las fotos, también te damos obviamente, la rutina de ejercicio, este, pero tienes que estar subiendo todas tus comidas, y entonces, pues se genera una dinámica muy bonita, y hacemos equipo entre todos, hola, oye, ¿cómo estás? ¿cómo andas? Tengo la bacteria pylori, dice, Pati, bien, lo más fácil para el helicobacter, pues obviamente, es tomar el tratamiento médico, para el helicobacter, el helicobacter, es una bacteria que crece en el estómago, y lo que nos genera es gastritis, nos puede generar úlceras, y obviamente problemas importantes, entonces, les recomiendo, que obviamente, vayan con su doctor, que les dé el tratamiento antibiótico adecuado, luego está de moda ahí, querer seguir como, pues ya saben, el consejo de Uruchurto, no les recomiendo que hagan eso, vayan con el médico, que les dé el tratamiento que es, amoximetro, vinidazol, etcétera, muchas, muchas gracias, mao, tapa la pantalla, todos los que puedan, esa parte es importante, puedo hacer ayuno intermitente, a 3D, entrenar, a ver, puedo hacer ayuno intermitente, antes, es que, ahí nos faltó una N, antes de entrenar, o ir al gym, cierto, claro, 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 miren, recuerden que, nuestro cuerpo va a elegir, que quema, o sea, si yo comí, carbohidratos, antes de ir a entrenar, mi cuerpo va a utilizar, mucho esos carbohidratos, y más si me los tomé, hasta líquidos, que rápidamente entran, a mi torrente sanguíneo, por ejemplo, yo me tomo, no sé, una coca, digo, obviamente nadie, bueno, generalmente nadie, se toma una coca, antes de ir a entrenar, pero vamos a poner, azúcar, sacarosa, con un cafecito, obviamente mi cuerpo va a empezar a utilizar mucho, si voy a sentir mucho más energía durante el entrenamiento, pero lo que voy a estar quemando es esa azúquita, no voy a quemar grasa, pero si voy a entrenar mejor, ¿por qué? porque tomé la cafeína, que es un estimulante cerebral, y tomé el azúcar, entonces me voy a sentir muy bien, pero, aquí, que va a pasar, que no voy a adelgazar, ahora, si yo estoy ayunando, si yo no comí nada, y entreno, mi cuerpo no tiene energía, ¿qué nutrientes tiene? los de mi pancita, entonces, ¿qué va a quemar? grasa, ¿voy a sentir la misma fuerza para entrenar? probablemente no, ¿por qué no? porque, acuérdense que, los carbohidratos, se almacenan dentro del músculo, es el famoso glucogeno, y te va a dar más fuerza y más potencia, pero, no vas a estar quemando grasa, entonces, aquí depende de su objetivo, gracias a todos los que me van siguiendo, gracias, 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 para un joven down, ¿se puede hacer dieta keto? claro, claro, miren, a ver, luego, parece que, hay como cosas muy repetitivas, pero la verdad es que no lo son, recuerden que, todo lo que tenga, algún componente neurológico, todo lo que tenga, algún componente neurológico, y no exagero, cuando digo todo, mejora con la dieta cetogénica, la dieta cetogénica, en los puntos que tiene más avances, por mucho, es en neurología, entonces, la utilizamos, desde, bueno, obviamente, neurología, cáncer, son un montón de cosas, ¿no? pero, en neurología, es excesivo, los beneficios que tiene, entonces, en pacientes, desde déficit de atención, hiperactividad, como les decía ahorita, problemas psiquiátricos, mejora, de forma importante, este, es más, hay, se ha demostrado, que hasta trastornos del lenguaje, mejoran con la dieta cetogénica, y si hay muchos beneficios, con tanta info y herramientas, que nos proporcionan, gracias, Elinzita, ¿cuál es el costo del reto? Es muy económico, cuesta 600 pesos al mes, 600 pesos, gracias, Elinz, de adición a la comida, dice, Diego, yo hago 6 a 8 kilómetros, trotando en ayunas, y me siento súper bien, claro, porque tú ya tienes, flexibilidad metabólica, voy a aprovechar, este comentario de Diego, porque, hay gente, que se siente bien, cuando entran en ayunas, y gente, que no se siente bien, pues justo por eso, ¿por qué? Porque el cuerpo de Diego, ya está adaptado, chingones, o sea, el cuerpo de Diego, funciona como debe de funcionar, punto, o sea, si tú no comes, ¿para qué crees que tienes la grasa? ¿Para qué crees que tienes la grasa? Pues obviamente para utilizarla como reserva energética, entonces, cuando Diego no ha desayunado, y se va a correr, su cuerpo, empieza a liberar glucosa almacenada, que tiene en el hígado, y empieza a agarrar glucosita de ahí, pero además, al mismo tiempo, obviamente se liberan hormonas, sobre todo adrenalina, y, esa adrenalina, va a liberar grasita, y entonces, su cuerpo también empieza a utilizar esa grasa, y su cuerpo está utilizando glucosa, que liberó de la almacenada, y grasita, que está liberando, eso lo deberíamos de poder hacer cualquiera, cualquiera, les voy a poner un ejemplo muy tonto, que repito miles de veces, a ver, ¿ustedes cuándo creen que un león se alea a cazar? ¿Cuándo acaba de comer, o cuando lleva tiempo sin comer? Un león, tiene que corretear a una cebra, cuando lleva muchas horas sin comer, cuando el león siente hambre, que lleva muchas horas sin comer, es cuando corretea a la cebra, no cuando se acaba de tragar un jabalí, y un bufalo, dice, ya comí, y entonces ahora se me voy a poner a hacer ejercicio, o sea, eso es lo más estúpido, eso no es así en la naturaleza, en la naturaleza, los animales buscan comida, cuando, obviamente, ya, ya no tienen, bueno, tienen reservas, tienen almacén energético, pero por lo menos, ya no tienen comida en la panza, en cambio, nosotros somos los únicos estúpidos, que lo hacemos al revés, nosotros primero queremos tener comida en la panza, para después hacer ejercicio, obviamente, eso es totalmente antinatural, a Masterclass con la doctora Adri, sí, la doctora Adri, sí es cierto, la doctora Adri, nos ha estado dando otras sesiones los jueves, este, una pregunta, yo tengo un dolor de hombro, desde hace dos años, y no, bueno, es que ahí ya no veo, Johan, este, pues mira, aquí, fíjense, el tipo de dolores de hombro, de entrada, de entrada, de entrada, digo, no alcanzo a ver tu pregunta completa, ahorita la leemos, pero eso siempre, siempre, siempre requiere que vayan al ortopedista, que les haga una exploración, o con un médico de rehabilitación, o un médico deportivo, les voy a decir por qué, porque los dolores de hombro, bueno, yo te decía, ay, puede ser el manguito rotador, inventarte lo que sea aquí, pero siempre va a requerir una buena exploración física, siempre, 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 entonces son preguntas prácticamente imposibles de responder por acá, o la cual es la diferencia entre la dieta paleo y la dieta keto, y cuál es mejor, buena pregunta, Perla, mira, la dieta paleolítica, se supone que es como comíamos los humanos en el paleolítico, obviamente, y, como comíamos en el paleolítico, no habíamos, no utilizábamos el fuego en realidad, entonces no comíamos alimentos que no pudiéramos cocer, sigues comiendo cocido en la dieta paleolítica, pero por ejemplo, los cereales y las leguminosas no los utilizamos, obviamente, que se come en la dieta paleolítica, prácticamente, verduras, carne, y frutas, todos los productos en su forma natural, no hay alimentos procesados, nada de que tantito, pan keto, o este, galletitas keto, refresco sin azúcar, no, todo en su forma natural, eso es excelente de la dieta paleo, pero si alguien quiere hacer paleo real, paleo real, debería ser cetogénica, gracias, intercalada con paleo, y siempre lo digo, o sea, los que creen que hacer puro paleo, es este, la opción, la verdad es que ahí se engañan un poco, les voy a decir, simplemente, porque los, porque las frutas, acuérdense que, que son estacionales, entonces tú no podrías estar comiendo fruta todo el tiempo, aunque estés tratando de hacer paleolítica, denme un segundito, denme un segundito, la paleolítica es una excelente opción, yo calistenia, digo, y así lo hago, excelente, excelente, si, sin duda, así es la opción, este, ¿cuál es el costo del reto? 600 pesos, aquí entran, es muy barato, como 35 dólares, yo todos los días tengo mil energía, claro, 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 y miren, les voy a decir algo, yo acabo de volver a entrenar, el 27 de marzo, no se me olvida, dos días antes de mi cumpleaños, como saben, estaba sin carbohidratos, al 100% desde que empezó el año, este, y no tenía energía, según yo, para entrenar, pero hoy también, ya me di cuenta, que era un choro mental, que yo me estaba echando, y ya que ahorita, que regrese a entrenar, me siento increíblemente bien, pero hasta terminé mi tratamiento, me van a hacer más estudios, qué bueno, Pati, qué bueno, qué bueno, pues, a cuidarse, no queda de otra, dice, oíste Diego, somos invencibles, claro, 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 la verdad es que eso, es porque usted tiene flexibilidad metabólica, chamaca, entonces, eso está muy bien, vuelvo a repetir, si alguien de los que está aquí, se pone a hacer ejercicio, y se marea, o se siente mal, simplemente es que, pues no tiene flexibilidad metabólica, es que está haciendo las cosas mal, y debería de empezar a ayunar, y empezar a hacer dieta cetogénica, por lo menos, para recuperar esa sensibilidad a la insulina, vale, doctor, ¿cuánto cuesta la consulta? La consulta también es económica, tiene un costo de mil pesos, este, mexicanos, pero hay algunos paquetes que incluyen más consultas, por ejemplo, cuando pagas el día de una consulta, te incluye una consulta, y una sesión de adicción a la comida, si pagas dos consultas, si no me equivoco, cuesta mil quinientos pesos, o sea, está regalado, y dos sesiones de adicción a la comida, o sea, son cuatro sesiones por mil quinientos pesos, es muy económico, en ayuno es buena opción, pero bajando la intensidad, sobre todo en ayunos prolongados, exacto, 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 fíjense, el que está muy bien adaptado, muy, 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 muy bien adaptado, este, y ayunos cortitos, no ayunos tan prolongados, como bien dice Eugene, este, puede hacer ejercicio hasta de muy alta intensidad, y no sienten absolutamente nada, vuelvo a poner el ejemplo que ponía, de los animales que, que son cazadores, ¿no? o sea, ellos cazan en ayuno, y muchas veces en ayuno de varios días, entonces, hacer cardio, pesa en ayuno, si es bueno, claro que es bueno, claro que es bueno, miren, a ver, les voy a decir, algo, obvio, no tan obvio, eh, los instructores de gimnasio, pues, no son médicos, no saben fisiología, en términos generales, ya sé que cada vez hay gente más estudiosa, y no puedo hablar por todos, pero muchas veces, lo único que ellos están buscando, es rendimiento deportivo, entonces, si les tenemos que dar la razón, muchas veces si vas a rendir más, si tú te comes, un plátano, avena, un licor de proteína, y, y un café antes de entrenar, y aparte tu pre-entreno, ¿no? este, te tomas la arginina, este, o tu óxido nítrico directamente, y entonces, ahí te vas a entrenar, bueno, pues sin duda, probablemente si tengas mucho más fuerza, más potencia, sí, pero si estás gordo, te vas a quedar gordo, y entonces, a fin de cuentas, no nos va a funcionar, la otra vez en un live, platicábamos, de las características físicas, para ser exitoso, en los deportes, este, les decía, lo primero que tienes que tener, es, eh, las características físicas, de ese deporte, si tú no te pareces, a las personas de ese deporte, no te ver bien, si tú dices, ay, yo quiero ser un nadador, de alto rendimiento, y mide unos 60, peso 120 kilos, disculpame, pero no lo vas a lograr, o sea, así, entrenes tres horas diarias, y mientras no llegues a un peso saludable, no lo vas a lograr, entonces, esa parte es importante, este, y, fíjense, esto que dice, chamaca, eh, después de entrenar, y con una buena proteína natural, claro, excelente opción, si quiero incrementar mi masa muscular, puedo hacer cardio, el mismo día, que hago pesas, sin ningún problema, Leo, aquí lo único importante, bueno, aquí dos puntos, uno, acuérdense que para aumentar masa muscular, hay que buscar un hiperávit calórico, hiperávit calórico, pasarse de calorías, tampoco tantas, unas 500, yo recomiendo máxima, y ser pacientes, ¿por qué máximo? Ahora esas 500, hay que irlas ajustando, porque si no, lo que vas a empezar a ganar, es mucha grasa, mucha grasa, entonces, eh, mucho de esto, ya se los he platicado, es ensayo y error, si tú vas con un nutriólogo, que te calcula calorías, y te dice, es esto, porque eso dice tu consumo calórico, acuérdense que tú tienes una amiga bien flaca, que come lo doble que tú, y está flaquísima, y tienes una amiga que come la mitad que tú, y está gorda, entonces, eh, los cálculos calóricos que hacemos, es para darnos una idea, pero de ahí ya tenemos que hacer un cálculo individualizado, ensayo y error, con cada uno de ustedes, cuando estamos buscando incrementar masa muscular, y ver también que esté subiendo de una forma magra, entonces, este, aquí, si tú haces cardio, pero haces un cardio demasiado largo, demasiado intenso, y tú eres una persona de metabolismo muy alto, pues yo te recomiendo que hagas de entrada un cardio cortito, un bajo, un cardio, este, lees, así bajito, 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 y no des cardio intenso, y no des cardio intenso, multiplican, que, que, así es, así es, en la cuenta queda prácticamente exacto, ¿no? un mes, un mes, insisto, ningún problema, estoy haciendo mal, todo el día, y en la noche te comes una manzana, pues sin duda te va engordar, entonces acuérdense que aquí tiene que ver mucho el consumo calórico total, la actividad física y obviamente el contexto general, también el ejercicio que estés haciendo, entonces en muchas ocasiones van a ver que muchos médicos y nutriólogos recomiendan no comer nada de carbohidratos después de las 6 de la tarde, en teoría podrían tener un poquito de razón, ¿por qué digo que en teoría podrían tener un poquito de razón? uno lo acaba de mencionar, lo ideal es no comer ya en la noche, ¿por qué? por ciclo circadiano, nosotros en la noche, esto que estamos haciendo todos, que a las 12 de la noche están conectados, pues no debería de ser, a esta hora deberíamos estar dormidos porque ya no hay luz, porque obviamente, pero bueno, obviamente ya hay luz artificial, estos son disruptores endócrinos, nos generan problemas, por ejemplo ahorita ya deberíamos estar en total oscuridad generando melatonina, pero bueno, pues la verdad es que obviamente los tiempos han cambiado, entonces si hiciéramos las cosas de forma correcta en la noche, de entrada no deberíamos de comer absolutamente nada, ahora no comer carbohidratos en la noche también es una buena opción, entre comillas, ¿por qué digo entre comillas? porque por ejemplo, si yo estoy haciendo un entrenamiento muy fuerte en la mañana, regresando al punto que platicamos ahorita con Diego y muchacha, ¿cómo era? si era muchacha o cómo era, ahí están regresando algo que me dio curiosidad, chamaca, perdón, con Diego y chamaca, este, si ellos por ejemplo, que entrenan en la mañana en ayunas, en la noche hicieran carga de carbohidratos, no engordarían, ¿por qué? porque cuando ellos comen en la noche, así pudieran comer arroz, pudieran comer avena, no, eso no se verá a su grasa, eso se verá a guardar a sus depósitos en el músculo y en el hígado y esos los van a quemar al otro día en la mañana durante el entrenamiento, si yo quiero quitarme la panza, dice Roxana, bueno, pues ya les dije cómo, dieta cetogénica, ayuno intermitente, nosotros, es más, aquí arriba, viene la página en línea si ustedes compran, es más, pueden comprar por ahí, también viene un whatsapp que está solecito y ella les va a solucionar todas las dudas que tengan si alguien compra algún paquete y tiene dudas, ella les puede decir hasta, les puede mandar la lista de alimentación para hacerlo de forma correcta lo que es cierto que la cantidad de agua que se debe tomar es tu peso por 35 a ver, es que eso no lo entiendo cerrando aquí, ya me ven de nuevo este, fíjate que no sé bien cómo cómo calculan esa esa formulita, pero te digo en el siguiente live cuál puede ser una buena fórmula para hacerlo este, gracias Eugenicita, como siempre, hola, buen día Roxana eh, cómo estás, saludos, hasta la madre patria, un abrazote dice María, yo rebajé 50 kilos en un año lo hice combinando una alimentación sana y con actividad física claro, 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 muchas, muchas, muchas felicidades miren, les voy a decir algo digo, ya pasó mucho del del video, hice de tiktok de los tres pingüinos este, pero vuelvo a repetir algo importante sea, escúchenlo bien sea el método que sea obviamente que no sea una enfermedad importante por el que tú pierdas peso sea dieta cetogénica sea dieta hipocalórica sea ayuno intermitente aumento en la actividad física simplemente manteniendo las calorías el método que tú hagas para adelgazar con que adelgaces mejora tu salud entonces por eso bajen de peso por eso tengan un peso saludable si tú rebajas 50 kilos con cualquiera de los métodos yo te garantizo que mejoró sensibilidad a la insulina mejoró colesterol mejoró triglicéridos mejoró la glucosa entonces esa parte por favor tómenla en cuenta los productos de envío a Estados Unidos si te los podemos enviar peso entre 7 es el número de casos dice el agua yo la calculo peso entre 7 y te dan vasos de 250 mililitros dice Nora te agradezco mucho que nos hables con sinceridad pues si miren la verdad es que yo les voy a decir algo bueno los que no me conozcan yo soy médico obviamente tengo muchos años dedicándome a la nutrición y obviamente pues también a todas las partes médicas que nos llegan sobre todo enfermedades metabólicas que son derivadas de la obesidad de hipertensión pero pues así de sencillo si algo yo no sé no les voy a inventar estupideces porque lo que les diga tiene que tener evidencia médica entonces si hay algo que no sé pues simplemente si sé decir no sé entonces ustedes sientanse confiados de eso si alguien toma alguna consulta y no soy una persona que esté capacitada para darles la consulta o las asesorienes o que ustedes requieren primero les digo no sé o los derivo con alguien que sí sepa que darles un mal consejo les mando un abrazote a todos chingones Maru ¿cómo estás? gusta rodarte entonces por ahí dice usted hasta la piel muy bonita pues no fíjate que yo creo que es el filtro y la luz ya estamos viejitos también ya 45 años silvestre ¿cómo andas? Tokio ya voy al gimnasio nado 45 minutos o una hora de zumba en ayunas pero no logro bajar pues mira ahí tiene que ver con qué estés comiendo después porque si estás haciendo eso la verdad ya debería tener buen resultado la verdad lo que más les cuesta trabajo a los pacientes es la actividad física pues hacer dieta es fácil pero decidirse ir al gimnasio decidirse ir a nadar decidirse ir al zumba les cuesta un montón de trabajo pues cuando yo ya tengo pacientes que hacen bien ejercicio la verdad los procesos de pérdida de peso de peso se vuelven fáciles es mucho más difícil es convencerlos que hagan ejercicio Estela hola buenas noches y mi hija mi hija siempre estaba enferma iba al hospital cada ocho días bajó de peso bueno pues mira aquí habrá que ver bueno de qué andaba mala obviamente este y cuánto bajó de peso y en qué peso quedó porque acuérdense que también puedes perder peso pero si a lo mejor traes un exceso de peso y simplemente te fue bien ahora justo lo contrario cuidarse para no recuperar el peso dice Belkis viejo el viento y aún sopla saludos hasta Venezuela un abrazo hasta Venezuela un abrazo hasta allá justo ahorita aquí en el hotel me acabo es inconfundible el acento venezolano nos fuimos al elevador y van tres chavas que se ve que que vienen a trabajar porque venían uniformadas y ya una habló y luego luego le digo eres de Venezuela la verdad y me dice dice que sí obviamente ya ni me preguntó porque al oírlos es inmediato que se nota bajó de peso y ya no se enfermó ah qué bueno qué bueno claro claro es que cuando bajas de peso mejora todo acuérdense que hay un un control metabólico general muy cierto yo desde enero no he hecho ejercicio no sé por dónde empezar pues miran ahí la verdad es que la actividad física la que sea siempre funciona y les voy a decir algo y escuchen esto bien es otro ejemplo que siempre les digo a mis pacientes quieren empezar de una forma demasiado progresiva o sea el ejercicio uno de los principios del ejercicio es que tiene que ser progresivo pero también es progresivo no huevón o sea quieren empezar así caminando 15 minutos y todo el primer mes 15 minutos y el segundo mes caminar 20 minutos eso no sirve o sea la progresión tiene que ser mucho más acelerada y estresante hay que generar hormesis todo el mundo ha oído este dicho lo que no te mata te hace más fuerte y es real así funciona nuestro cuerpo si yo genero estrés muscular que hace que mi músculo crezca pero si yo no le genero estrés mi músculo no va a crecer si yo genero estrés cardiovascular o sea le exijo a mi corazón le exijo a mis pulmones mi corazón y mis pulmones se van a adaptar pero si yo hago una actividad física tan ligera que no le exija a mi cuerpo mi cuerpo la adaptación es mínima y entonces el paciente nunca siente mejoría exíjanse o sea si tú te sales a caminar trata de caminar lo más que puedas trata de ser obviamente escuchen bien no van a decir ay no es que camine cuatro horas porque es lo que me dijo la primera tu cuerpo te va a decir en qué momento parar que sea de forma adecuada pero si debes de sentir cansancio debes de sentir agitación debes de sentir por lo menos que las pesitas te pesan luego les digo a mis pacientes van al gimnasio que llevo un mes yendo al gimnasio y no dan autocambios si pero agarran las pesitas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce pero eso no sirve o sea tienes que generar falla falla técnica o literal este ya se me fue el nombre de nuevo este no sé si alguien se acuerda dígame la otra falla ¿cómo se llama? este bueno falla física por decirlo de algún modo ¿no? la falla técnica es cuando ya empiezas a hacer el ejercicio todo mal pero pero si tienes que generar falla total si me entienden si ustedes no lo hacen así pues no sirve de nada dice Maru tengo asma y me asunto me asunto me asunto el ejercicio pues mira Maru ahí es importante pues obviamente que vayas con el médico que te esté llevando este y pues que si no pues salte a caminar con tu inhalador si te han dado ¿cómo se llama? de entrada si has tenido asma empieza la dieta cetogénica súper bien hecha este y fíjate cómo va a disminuir de forma importante los ataques o sea disminuyen de forma muy 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 importante o sea el broncoespasmo obviamente está relacionado con la inflamación y y obviamente hay algunos factores detonantes que ya lo saben ¿no? desde cambios de temperatura infecciones muchas cosas pero si tú haces bien dieta cetogénica al tener el efecto antiinflamatorio este mejora mucho los pacientes con asma mejoran de forma importante eh casi no puedes concluir eh la cuenta de la serie exacto exacto fallo muscular sí ajá sí falla muscular es a la que me refería pero hay hay una que es falla falla técnica la falla muscular pero la otra se me fue el nombre pero bueno fallo total por decirlo o sea que ya de plano no sube pero bueno es la falla muscular exactamente gracias gracias a todos los que me dijeron este dice soy fatal para las dietas pues si lo dices que lo eres seguro lo eres entonces el chiste es obviamente enfocarse en esta parte de la adicción usted recomienda la metformina para una persona con obesidad claro 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 miren la metformina está indicada en todos los pacientes con uno o más factores de riesgo para padecer diabetes entonces la obesidad es un factor de riesgo para padecer diabetes con eso ya es una indicación clara de usar metformina pero esa te la tiene que indicar tu médico no te la indico yo aquí por el canal por el canal o por el perfil entonces eso ya que te la mande tu doctor doc ahí nos ayudas para saber cuánta agua debemos de tomar pues si pues miren lo normal lo normal lo normal pues es más o menos de dos litros dos a tres litros de agua lo que debemos de tomar todos pero si les aviso con todo gusto es más voy a hacer un tiktokcito mañana ya se los dejo listo buscando alguna información médica técnica que realmente sirva bueno pues ya los dejo chingones que descansen y nos vemos por ahí mañana vamos a aplicarnos a darle con todo fallo absoluto esa era la palabra esa era la palabra gracias Ari gracias 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 bueno bonita noche este los guardo y los subo al canal de youtube igual aquí le pican y ahí va a estar en el canal de youtube cuídense mucho nos vemos un abrazo un abrazo Gracias.